¿Qué es el día 21 de octubre de 2017? Que nos veamos las caras, así lo expresó la propia Hiromi en sus redes sociales, el pasado 7 de septiembre. Al darse a conocer la noticia de su muerte, nadie lo podía creer. Hasta el momento solo se sabe que Hiromi tuvo complicaciones durante el parto. ¿Pero y de qué falleció la cantante y actriz, ex participante de la academia? Según fórmula espectacular, Hiromi fue hospitalizada ayer por la noche en el Hospital San Ángeles y en la Ciudad de México. Todo hace indicar que el parto se adelantó, pues como mencionábamos al inicio de esta publicación, Hiromi esperaba la llegada de su hija Julieta, para el día sábado 21 de octubre, dos días después de su cumpleaños, 19 de octubre. Hoy miércoles, poco antes del mediodía, tras confrontar dificultades con su embarazo, Hiromi falleció. Su bebé tampoco se saldó. De acuerdo con Univision Entretenimiento, preliminarmente se supo que Hiromi Ayakawa sufrió una hemorragia en el hígado, que primero cobró la vida de su niña y luego la de ella. Hasta el momento el esposo de Hiromi, Fernando Santana, no ha hablado sobre esta terrible pérdida de su hija y esposa. Hiromi se mantuvo trabajando hasta el pasado mes de agosto en la puesta en escena Mentiras, el musical, para descansar semanas antes del parto, y organizar la casa para la llegada de su princesa, que ya contaba al menos con seis pares de zapatillas, según presumió su mamá en Instagram. Me los quiero poner yo. ¿Me los prestará? Expresaba una entusiasmada mamá. No olvides suscribirte al canal para que recibas diariamente las noticias más relevantes.